Hoy vamos a probar la fruta exótica de la monstera deliciosa. Hola, sí, soy José, esto es Ciencia Rara, edición culinaria. La monstera deliciosa es una planta nativa del sur de México y algunos países de Centroamérica. Hoy es súper fácil encontrarla dentro de casas y oficinas porque en climas templados crece muy bien en interiores. Sin embargo, en clima tropical, justo en sus ecosistemas nativos, la monstera desarrolla esta fruta exótica y que a veces le dicen piñanón. Su nombre científico como tal se lo puso un botánico danés que se llamaba Friedrich Lippmann. Él viajó por México en 1840, 1850 y se encontró con esta planta gigantesca. De hecho, le pone monstera porque es una planta que puede crecer hasta los 9 metros de alto. Y deliciosa justo por el sabor de esta fruta. Muchísimas personas la asocian con la piña, sin embargo, es una familia de plantas completamente diferente y tiene un sabor súper dulce que hoy vamos a probar. Esta fruta crece en vertical y cae al suelo para terminar de madurar. Para comerla hay que envolverla en una bolsa de papel y esperar a que se le empiecen a caer las escamas. Si la comemos cuando todavía está verde puede irritar la garganta porque tiene un poco de ácido oxálico que son unos pequeños cristales que se te pueden encajar en el tracto respiratorio. Sin embargo, esto puede ser molesto pero no letal. En general es segura para el consumo humano. Y una vez que la fruta ya ha madurado es completamente seguro comerla sin ningún tipo de irritación. Vamos a la prueba que hoy me acompaña la fabulosa Male, justo para contarnos a qué sabe esta piña noña. ¡Hola Male! ¡Hola José! Gracias por acompañarme en Ciencia Rara. Un gusto. Ella es Male. Hola. Y está aquí para acompañarme en la prueba de esta fruta exótica. Pero antes, cuéntame, ¿tú has probado esta fruta, la fruta de la monstera deliciosa antes? No, nunca. De hecho no sabía que tenía fruta. O sea, es como, novedad, hola, aprendemos algo. Ok, porque tú tienes una en tu casa, ¿no? Pero como la tengo en su hábitat, no va a sacar fruta. Bueno, pues yo me traje esto, contrabando, de mis últimas vacaciones. Y a ver, vamos a probarla. Aquí tenemos a la fruta. Ok. Bien. Está muy bonita pero si tienen como tripofobia, sí. Ah, súper tripofobia. Tripofobia. A mí me huele como a piña. Sí. Piña de miel. Ándale, como piña de miel. Hay gente que dice que es como piña con plátano. Ok. Licuado. Licuado. Pues le tenemos que quitar estas escamas. Esto no se come. No te lo comas, Male. Y lo que nos comemos es esta parte como carnosita. Ok, la amarilla. Ajá. Y se me olvidó subir cubiertos, entonces va a hacer con las manos. Hay mucha confianza. Hay mucha confianza. Es súper importante solo comer la parte donde ya se están cayendo las escamas. Porque si te comes la parte que está muy verde, te puede irritar la garganta. Experiencia propia. Pero mira, se le quitan las escamas súper fácil. Ok. ¿Pero tengo que morder como elote? No, le puedes quitar como estos dientitos. Ok. Entonces, o sea, así. Qué delicado. Ok. Y es esto. Son como gajitos. Como gajitos de piña. Ajá. Es el color. Aprovecho. Oye, pero... Sí sabe a plátano. Tiene consistencia de plátano. Ajá. Pero con color de piña y babosidad de piña. Sabe a guanábana. Pero es más dulce. O sea, esta parte que acabo de comer es plátano. Plátano. La enseguida es como más piñita. Es como un tutti-frutti de sabores. Tropicales. Están en la selva. Y están tomando un jugo. Tropical. De mezcla. O sea, sí. Sí, dame más fruta rara, por favor. Pero no te salgas del cuadro, por favor. Es muy raro, porque si lo ven, no está tan bonito. O sea, te estás metiendo unas madres negritas un poquito. Ajá. Esas escamitas son como parte de la fruta. O sea, esta... No es como para tenerla en tu casa y comértela todos los días. No. Está complicadita. Es para estar en vacaciones. Ajá. En una alberca. Ajá, y poderte enjuagar las manos. Este, pero... Sí me gustaría como tenerla en un platito. Con un tenedor. Ajá. Picad. Ajá. Un yogurtsito. Con yogurts queda. ¿Verdad que sí queda con yogurts? Ajá. Muy rico. Y granola. Pero un yogurts como más agrio. Como un griego. O como uno que no tenga nada, nada de azúcar. Ajá. Porque sí está muy dulce. Bastante. Sí está súper dulce. Qué interesante. Oye, ¿y la guardas como en el refri? Mmm, pues ahorita le voy a seguir guardando en este topper. Para que se termine de madurar. Porque yo espero si poder me la comer toda. Sí. Ah, pues es que aquí no hay esa refrigeración. No. Es que norteña forever. A ver, como se mete al refrigerador. Y aquí, como pueden ver, hace mucho calor. Nos estamos congelando. Estamos en la Ciudad de México al final de la temporada de lluvias. Comiendo una fluta tropical. Oye, está muy buena. O sea, lo que más me saca de onda es que nunca en la vida hubiera pensado que la monstera iba a dar esto. O sea, pero está interesante porque se llama monstera deliciosa. Y yo pensé que como, o sea, el nombre deliciosa era como un rollo más alegórico. Sí, yo también. Poético. No. Literal, es porque sabe muy rica. Está muy buena. Ajá. Déjate digo sus muchos nombres. Costilla de Adán, fruta monstruosa, planta de la ensalada de frutas. Cerimán, balazo o piñanona. Ah, piñanona. Piñanona creo que le va. O sea, porque aparte que es así. Piñanona. Y aparte creo que en Latinoamérica la conocen mucho como piñanona. En alguno lugar he escuchado el piñanona más. Yo, piñanona. Está muy buena. ¿Verdad? Es algo que yo que, o sea, sí está en lugares tropicales, pero nunca la he visto creo que en el súper. Oh, no he puesto atención. Yo creo que está muy difícil que la encuentres en el súper. O sea, en algún momento sí cultivaron la monstera. Según José le va a guardar, eh. Pues nos la vamos a seguir comiendo. En el calor. Sí la trataron de cultivar solo por la fruta. ¿Y no fue efectivo? Pues se dieron cuenta que la planta crece súper fácil en interiores. Entonces más bien ya es una planta de ornato, que de hecho aquí en la oficina tenemos una. Y por eso como que ya perdió el interés de la fruta, porque la fruta solo sale en clima tropical. En clima tropical, claro. Come piña nona. No, y aparte, o sea, ahorita que estamos como agarrando de una parte más que es suavecita, se siente más como plátano. O sea, quisiera que lo pudieran ver, pero es más como un plátanito ya. Sí. Muy jugosa. Súper jugosa. La verdad es que sí, sí me gustó, eh. O sea, que si me vuelven a ofrecer, sí la vuelvo a comer. Ah, sí. Súper sí. O sea, si en un lugar me dicen de piña nona, yo sí iba a querer. Súper muy bueno. Un cóctel con este sabor. ¿No? Como... Súper muy bueno. ¿Con ginebra? No, yo te dije con un date kitty. Ah, un date kitty. Mucho hielo, frappe. ¿Listo? Un date kitty. En la alberquita. Ajá. Estaba esperando que hiciera eso. Estaba esperando que hiciera eso. De la mejor manera. Oye, tengo una pregunta. O sea, ya es que cuando estás comiendo piña le quitamos el centro porque si no es lo muy agrio. Es calda. ¿Será lo mismo con esta parte? ¿O esto será tan duro que no se comerá? Según yo es como un tallo. Ok. O sea, si quieres tocar. ¿Tocar? Ah, sí, está muy duro. Muy duro. O sea, tienes que quitarle estos gastos. Ajá. Y a mí no me está picando para nada la garganta. Pero... Pero si empezáramos a comer una parte como más para acá que está inmadura, sí nos picaría un poquito. Porque tiene ácido oxálico, que son como cristales que te hacen tus hijos. Ok. Ok. Creo que no queremos llegar a este punto en estos momentos. No. Así estamos bien. Sí. Ok. ¿Cuál es tu veredicto final? ¿Te gustó? Me gustó. Es algo nuevo y exótico que no sabía que... O sea, yo de verdad no sabía que la monstra daba fruta. Ni de chiste lo hubiera imaginado. Está muy rico. Me gustaría que fuera algo más fácil de conseguir y que todos la pudieran probar. Porque está muy buena. Sí, está muy buena. Sí, está muy buena. Sí. Súper recomiendo. Yo creo que mi forma de describir el sabor es como piña con guanábana. Yo soy piña y plátano. 100% piña y plátano. Siento que si cambio el sabor, cada gajito es como diferente, como único. ¿Será porque la parte de acá estaba un poco más madura? Yo creo que sí. Tal vez por eso. Pues esta fue la fruta de la monstra deliciosa. Piña nona. Piña nona. Piña nona. Piña nona. Súper pruébenla. Vale, mil gracias por acompañarme. Gracias por visitarme. Espero que sea la última vez que me vean. Seguramente te veremos en muchos lugares. Vale, mil gracias por venir. Qué bueno que te gustó la piña nona. Está muy buena. Sí, pruébenla. Y pues nada, espero que a ti te haya gustado este video. Espero que hayas aprendido algo nuevo. Díganos si hay otras frutas que quieren que probemos. I'm in. Esto se puede convertir en una microserie. Sí, like it. Frutas. Ajá, frutas. Ciencia rara edición culinaria. Súper sí. Y pues nada, suscríbete. Sígueme en Instagram para saber más de Ciencia Rara. Y nos vemos la siguiente semana. Bye. 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 ¡Gracias!